En horas de la mañana se ha dado una protesta de policías retirados que están reclamando por el atraso de pago en sus pensiones. Venían desde distintos puntos de la provincia hacia la Casa de Gobierno para hacer este reclamo. Un reclamo que se le está haciendo en definitiva a la ANSES. Esto lleva un par de días. Mucha gente llamando a la oficina de Noticiero 7, al departamento de prensa, dando detalles sobre esta situación. Hoy fue el día donde la situación se complicó porque todos los ex policías retirados salieron a la calle para llegar a Casa de Gobierno. Ya en un comunicado emitido ayer desde Casa de Gobierno, la provincia, o sea, el Ejecutivo, según el Ejecutivo, acompañaba a los policías retirados y a los penitenciarios en su reclamo ante la ANSES. De hecho, el propio gobernador dice que es una protesta justamente ante ANSES. Vamos a escuchar la palabra del gobernador Rodolfo Suárez. Pues son retirados de la policía donde el sueldo se tiene que actualizar de acuerdo a lo que determina la ANSES. No es el gobierno principal, el gobierno provincial. Han hecho la protesta en la Casa de Gobierno, pero realmente el reclamo hay que hacerlo ante la ANSES. Porque la ANSES es la que demora todo esto en el marco de inflación que estamos viviendo en el país. Demora 6, 7, 8 meses en actualizar los salarios. Entonces, bueno, la protesta la ha canalizado la Casa de Gobierno, pero realmente es el gobierno nacional, la ANSES, la que está totalmente demorada en actualizar los montos. Bueno, el gobernador hablándose un minuto por Radio Univill, dando detalles de esta protesta en Casa de Gobierno, que dice el gobernador que hay que dirigirse a la sede de la ANSES, o la ANSES la que tiene que tomar el reclamo para elevarlo al gobierno nacional y mejorar esta situación salarial de los ex policía o policías retirados de la provincia. Las imágenes llegaban hace instantes a nuestra mesa de trabajo, lo que pasaba en el interior de la Casa de Gobierno. Hay un trascendido que indica que una de las personas de los manifestantes habría sufrido un infarto. Es una información de última hora entre los manifestantes. Son cerca de 8.000 los policías retirados que están haciendo este reclamo en la provincia de Mendoza. Y, por supuesto, vamos a ofrecerles más información en la edición central de Noticiero 7. Esta protesta organizada por la Asociación Mutual para el Personal Policial, conocida como AMUPOL.